Ya estamos en la fila para nuestro destino. Ya estamos por documentar maletas y listos nuestros pasaportes y pues lo que el señor diga. Y ya tenemos nuestros pases de abordar, nos dirigimos a la puerta, bueno todavía faltan 30 minutos para la abordaje, pero ya nos dirigimos a la sala para estar cerca. Estamos buscando nuestra sección, allá están las puertas al fondo. Pues ya estamos a minutos, salimos, bueno a las 10.40 es el abordaje. Ya nos quedan unos veintitantos minutos, estamos aquí turistando un poquito. Ya nos quedan unos veintitantos minutos. Hola hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Ale y Gizzy. Y hoy queremos platicarles o comentarles que, bueno, no estamos ya en México, sino migramos a Canadá y queremos contarles nuestra experiencia y el porqué estamos aquí. Bueno. Bueno, una de las preguntas que hemos elaborado para ustedes para poder compartirles es ¿por qué nos ven... bueno, a ver, ¿por qué nos venimos a Canadá? Bueno. Bueno, hay tres motivos básicos que vamos a mencionar rápidamente para no tardar tanto y es, pues, uno, motivos personales, laborales y de estudios. Por estas tres cuestiones decidimos venirnos. Se nos presentó una oportunidad que muchos desearían, así que la aprovechamos y, pues, aquí estamos. ¿Por qué Canadá? Bueno. Segunda pregunta, ¿por qué decidimos venirnos aquí? Entre todo de que se nos dio esta oportunidad, que no a cualquiera se les da, pues también dijimos, y, pues, Canadá es un país que está relativamente cerca y te da relativamente un fácil acceso siempre y cuando todo lo hagas de manera legal, de manera correcta. Y es más rápido en el sentido de que cuando solicitamos nuestros pasaportes y todo eso, pues fue de una forma rápida, igual nuestro permiso para entrar fue algo rápido, entonces es, pues, por eso elegimos, porque en otro lugar iba, creemos que íbamos a tardar más y ahí sí nos piden una visa. Sí. Además que, pues, el clima de aquí donde estamos es agradable, a diferencia de Tabasco, que es, este, 40 grados casi lo cotidiano, pues aquí es un clima agradable. Estamos en, en Toronto, en, en Toronto, en la provincia de Ontario y, pues, aquí el clima es regularmente cálido durante el, el verano y, pues, invierno todavía no lo hemos vivido, pero queremos pensar que no está tan feo como nosotros. Sí, de hecho, pues, este, ese igual fue uno de los motivos porque queríamos experimentar ese, ese clima, ese frío, en, pues, nosotros donde vivimos jamás y nunca podríamos usar un gorro, este, guantes y cosas así, entonces, este, queríamos experimentar eso, eso de, 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 este, de estar en un clima así. Sabemos que vamos a pasar momentos de, de frío, pero, pues, esperemos que soportemos eso. Y también, pues, la parte turística de conocer cosas y experiencias nuevas y, pues, Toronto, es una de las ciudades que tienen más turismo y más cosas que ofrecer en cuanto a visitar, turistear, entre todas las atracciones que podemos tener y que por allí vamos a comentarles más adelante. Sí, este, otra es de cuándo llegamos a Canadá, cuándo nos pensamos regresar a nuestro México querido. Bueno, pues, llegamos a mediados de abril y nos vamos. Y, pues, el plan, de acuerdo al motivo por el que venimos en cuanto a trabajo y estudios, pues, es año y medio lo que dura la cuestión de los estudios, pero, pues, no sabemos si se presenta alguna oportunidad de extender nuestra estadía o nos regresemos en ese momento o no sabemos qué va a pasar. No sabemos, es por, prácticamente es por tiempo indefinido, ni nosotras sabemos. Pues, además que sabemos que venir aquí, pues, se abren muchas puertas y podemos tardar un poquito más de lo esperado. Así que, ni idea de cuánto tiempo estaremos aquí. Sí, bueno. ¿Cuántos nos gastamos para venir aquí? Aproximadamente por los dos, incluyendo ya gastos desde pasaporte, permisos, documentos que se pedían, asesorías y todo lo demás, unos 60 mil pesos mexicanos entre los dos por la manera en que nos venimos. Aproximadamente. Aproximadamente. Hay quienes se hacen más, se pueden hacer menos, todo depende de qué manera vengas tú a este país. Así es, bueno. Pues, ¿cuál ha sido nuestra experiencia durante nuestra estancia? Pues, hasta ahora. Pues, llevamos, no sé, poco tiempo, tenemos, vamos para tres meses, ¿verdad? Sí, tres meses. Vamos para tres meses, entonces, pues, ese poco tiempo que llevamos aquí, pues, hace referencia, o tal vez por el choque cultural, o por la diferencia de movilidad, y por muchas cosas, sí hemos, hemos vivido ciertas experiencias. ¿En cuestiones de transporte? Pues, el transporte es muy, muy eficiente aquí, muy distinto a lo que es México. Aquí es, o sea, todo está limitado al tiempo. Los choferes tienen un horario, si el camión va a pasar a las 5, a las 5 está pasando, no, no se retrasa exageradamente. En cuestiones de transporte, no tenemos queja, es muy eficiente para todo lo que necesitamos. Así es. Y, pues, en cuestiones, pues, no sé, de... Pues, de comida, la comida es muy barata, hablando de si ya estás ganando... Hablando de dólares y que ya estés ganando aquí, porque si lo convertimos a pesos mexicanos, sí, sería caro. Pero a comparación de lo que es el salario, pues, te alcanza prácticamente con un día, te alcanza para... Ajá, con un día de trabajo, te alcanza para una, para hacer tu despensa de una semana. Entonces, pues, relativamente, en eso, pues, está muy bien. Nosotros nos hemos llegado a gastar a la semana en comida, incluso hasta nos damos nuestros gustitos comprando que si, este, unas sabritas, sodas o cosas así. Entonces, lo mínimo, ¿cuántos hemos gastado? Entre 80, lo más barato, 120, lo más que hemos gastado. Lo más que hemos gastado. Hasta 40 hemos llegado a gastar nada más por la semana en comida, entonces... Bueno, va a depender, entonces, este... Pero sí, lo mucho, lo mucho que hemos llegado a gastar son 120 dólares. Y, pues, en cuestiones de comida de afuera, igual es barato. La comida rápida es muy económica. La comida rápida es barata. Entonces, igual, si estamos afuera y queremos, o sea, ya tenemos hambre y queremos comer algo, igual no nos gastamos, no nos pasamos de... 20. 20 dólares por los dos, 10 y 10. O sea, consideramos que relativamente es... Y esa cuestión es muy barata. Y, pues, algo que casi no nos gusta o es muy caro. Aquí la estadía es muy cara. En cuestión a las rentas para vivir, la renta es demasiado elevada. Sí se puede pagar, sí se puede vivir. Pero, pues, aún así es un gasto muy, muy exagerado que vemos desde nuestra perspectiva. Sí, de hecho, eso ha sido como que nuestra... Ahora sí que nuestra debilidad en cuestión económica. La renta es muy caro. Porque si queremos ahorrar, no podemos tanto porque se va en lo que es la renta. Es demasiado, demasiado, demasiado caro. Y nosotros estamos viviendo en un cuarto muy pequeño. O sea, muy, muy literalmente. Que solo entran en nuestro colchón, pues, donde dormimos. Y dos mueblecitos y es todo. O sea, es todo. Y, pues, la renta sí es, por los dos, es muy caro. Entonces, no lo queremos convertir a mexicanos porque ahí sí nos va... Es como si en México rentáramos una casa de dos plantas de lujo. Así, ¿no? Y, pues, hasta ahorita eso ha sido lo que hemos logrado ver, apreciar. Pues, venimos en pleno verano, así que venimos como que en el apogeo de las cosas interesantes. No sabemos, ahora que venga el invierno, en unos meses, cómo esté. Pero igual ahí vamos a ir compartiendo. Sí. De hecho, estamos aprovechando a salir, a conocer, a distraernos en esta temporada. Porque, pues, la gente y todos los que nos han comentado nos dicen que realmente en invierno no sales para ningún lado. Hace demasiado frío y no hay nada. O sea, no hay nada en las áreas turísticas porque hace demasiado frío. Y todo el tiempo está a oscuras y lo único que te da ganas de salir es a las placitas. Es lo único que se puede salir a las plazas que son, este, encerradas, que hay calefacción. Y es lo único. Entonces, al menos ahorita nosotros, donde estamos, estamos en un parque. Este, es un parque, creo que es el parque más grande, ¿no? Este es High Park, el parque central más grande de aquí, de Toronto. Sí, de Toronto. Entonces, está muy bonito. Eso es lo que me gusta de Canadá. Que todos sus parques son muy así, este, muy bonitos, muy, muy limpios, este, muy refrescantes. Te da paz. Entonces, realmente, para hacer picnic está muy, muy padre eso. Y, este, y pues realmente desde que llegamos hemos salido a disfrutar, a divertirnos, a conocer, antes que nos llegue el invierno. No, porque literalmente nos han contado que el invierno es un día gris y hasta las personas incluso, este, se vuelven así muy fríos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está uno encerrado y, y pues con tanto frío, pues ni las ganas y ni a dónde salir. Entonces, pues, estamos disfrutando. Y, pues, una de esas experiencias. Entre todas las cuestiones turísticas que tiene Toronto, por ahí hay unos pases que vamos a comentar de atracciones que vamos a ir subiendo en los siguientes videos. Así que estén pendientes de toda esta parte para ir conociendo todo lo que nosotros vamos visitando en este verano. Así es. Y, bueno, no se les olvide, si aún no están inscritos, suscribirse, darle a los videos me gusta y seguir con nosotros. Dale, hasta luego. Nos esperimos.